Campeonato como debe estar mi amigo. Con cuidado Sebastián, lo vamos a invitar a Juancito. ¿El ganador se lleva esta copa? No, es mía. ¿Cuánto pesa hace hoy? Te quiero 142 gramos. Es el mismo sobre de ayer. Nuevo campeón, lo han ido recortando el sobre, es la cuarta vez que lo sacan. Nuevo campeón del recreo, chicos, miren. Tremendo, ¿eh? ¿Quién es para ustedes? Para mí, para mí es Chaver. Para vos, Chaver. Necesito música de suspenso, chicos. Creo que por los votos es Chaver. Pero, a ver, a ver, votos que ponemos en pantalla no son todos los votos. Es una pequeña porción de la enorme cantidad de votos que llegan. A mí me gustó más el recreo de Chaver, pero quiero que gane Diveta. ¿Por qué no se me dijiste en la cara? Pero quiero que gane Diveta para que nos traiga ese muchacho. Bueno. ¿Qué le haces sin Luca Castro? ¿Cómo le va, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, un placer saludarlos. Igualmente. ¿Se acuerdan de la última final del recreo? Sí, pero por supuesto. ¿Cómo me robar? Sí, es verdad, es verdad. Espero que no haya sido... Fue rara, fue rara la votación. Esta votación, pero aumenta como la de aquella vez. Tengo el nuevo campeón, chicos. Clarita, ¿vos tenés algún pronóstico? ¿Pero lo digo o la voy a mufar? Sí, decilo, decilo. Para mí, Diveta. ¿Diveta? Diveta lo merece y aparte ya en boca de urna se hablaba de él. Clarita, estabas en el avión a esa hora. Lo vi, ya estaba acá, llegué temprano. Luca, para vos. Tengo mis informantes. Y lo digo, Julián. Se hace como la dueña del recreo. Chicos, por... Vamos por partes. A ver. Me están haciendo tantas señas, chicos. Vamos por partes. ¿Quién decía esa frase? Vamos por partes. Y quiero que gane Cristian Diveta también. Hay que ver el porcentaje, ¿no? Espero que el porcentaje sea lógico. Primer nombre que aparece, chicos, es el de... Ojo, mirá atrás tuyo también. El Loco López. Chicos, ¿por qué ponen a Diveta atrás? Esperen un poco. ¿Y es tan difícil que les traiga las facturas? Bueno. Si yo sigo levantando, aparece el porcentaje. Ya lo vi. ¿Qué dice? A ver. Lo acabo de ver. ¿Qué dice? Porque subiste más de la cuenta. ¿Qué dice, chicos? Diveta. Diveta, campeón. Dice Diveta. Está bien escrito. Diveta no va separado, chicos. Pero no quiere... Es Diveta. ¿Está bien escrito? ¿Está bien escrito? Hay que ver qué porcentaje, ¿no? Porque puede decir Diveta, pero puede decir cero. No, si dice más. Pero si se alcanza a ver que... ¿Qué? Se está viendo el número, Tano. En la cámara no se ve. Baja un poquito. Ahí se ve. No, no se ve. ¿Será Diveta o será Chaver a la cuenta de tres? Diveta, Diveta, Diveta. ¿Qué hace? A la dos, escuché. ¿Y a la tres? ¡Nuevo! 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 ¡Soy el nuevo campeón! No, esto es impresionante. 5 más 5 es 10. Es impresionante. Bueno, felicitaciones a Cristian Diveta que se ha ganado un tour por su panadería. ¡Nuevo! ¡Nuevo!